El 95% de nuestra situación actual en términos personales y financieros proviene de la programación mental que recibimos durante los primeros 7 años de vida. Esta programación es la razón por la que las personas pobres tienden a permanecer pobres, mientras que los ricos siguen siendo ricos e incluso pueden aumentar su riqueza. La película The Matrix no es simplemente una obra de ficción, sino que la considero como un documental sobre la vida de cada individuo. Este hecho está respaldado científicamente, ya que durante los primeros 7 años de vida absorbemos programas mentales de nuestros padres y personas cercanas, lo que influye significativamente en nuestra forma de ver el mundo. Durante este periodo, la mente de un niño está en una frecuencia vibratoria inferior, lo que le permite tener una gran capacidad de imaginación. Esta capacidad es la razón por la que los niños pueden participar en juegos creativos, como jugar a una fiesta de té con pasteles de barro, gracias a su imaginación. La naturaleza asegura que durante estos primeros años, los niños adquieran los programas mentales necesarios para adaptarse a la vida en este planeta, lo que se conoce como la biología de las creencias subconscientes. Sin embargo, la influencia de la sociedad, la familia y las personas que nos rodean también juega un papel importante en esta programación desde el momento en que nacemos. Es común que los niños observen y cuestionen su entorno, explorando y aprendiendo activamente. Sin embargo, si un adulto interviene y reprende al niño por su curiosidad, proyecta sus propios miedos e inhibiciones sobre él, limitando así su capacidad de exploración y aprendizaje. Si alguna vez su padre le dijo que no tocara ese hermoso jarrón de la casa del vecino, él no esperaba que usted estuviera seguro, sino que él mismo lo estuviera, es decir, si lo hubiese roto su padre tendría que pagar el daño, no usted. Sin quererlo, su progenitor le proporciona su miedo, con lo que poco a poco usted dejó de experimentar para solo escuchar lo que los demás tenían que decirle, aceptándolo sin decir nada, ya sabes, al fin y al cabo los adultos son los que saben más. Entonces, lentamente, aparecieron muchas dudas, miedos e inhibiciones en su vida, lo cual le hizo tener serios problemas. Las creencias se construyen en base a información fragmentada y con exclusiones de otros, pero en lugar de comprenderlo e intentar cambiarlas, normalmente las personas las han aceptado como verdaderas y las siguen al pie de la letra sin imaginarse el daño emocional que se hace. El éxito se reserva para aquellos que logran liberarse de las influencias recibidas durante su infancia, mientras que el fracaso afecta a aquellos que continúan aceptando las limitaciones impuestas por otros. Hace algún tiempo, el psiquiatra Arrec Bernan identificó que todos mantenemos diálogos internos, a los que denominó posturas psicológicas. Descubrió que estas posturas se dividen en tres roles, el del padre, el adulto y el niño. Cuando nos encontramos diciéndonos a nosotros mismos frases como no hagas esto o aquello, estamos adoptando la postura del padre. Por otro lado, si optamos por expresiones como vamos, hazlo, y ya veremos qué pasa, estamos asumiendo el rol del niño. Idealmente, debería ser la postura del adulto la que predomine en nuestros diálogos internos, ya que es la más madura y equilibrada. Sin embargo, la mayoría de las personas suelen escuchar más a la postura del padre o del niño, dejando en segundo plano la parte adulta de su mente. La pregunta que surge en este punto es la siguiente, ¿son únicamente los padres los responsables de impartir limitaciones a través de sus propios miedos? La respuesta es no, también lo han hecho los hermanos, amigos, vecinos, profesores y todas las personas con las que se ha relacionado desde el nacimiento. Sin que ellos lo hayan planeado, han transmitido muchos de los temores que ahora enfrenta. A lo largo de su vida, usted ha internalizado estos temores, convirtiéndolos en barreras que le proporcionan cierta sensación de seguridad. Sin embargo, ahora estos obstáculos dominan su existencia, obligándolo a vivir sin experimentar verdadera felicidad, limitándose solo a sobrevivir. Si no toma medidas para cambiar lo que le incomoda, no tiene derecho a quejarse de su situación. Si está decidido a mejorar su vida, comience por reprogramar su mente subconsciente, que desde la infancia ha sido influenciada por estas limitaciones. Reprogramar su cerebro es el primer paso para mejorar su vida. Durante los primeros años de vida, el ser humano tiende a influenciar a los demás. Sin embargo, con el tiempo, termina por someterse a las influencias de otros, limitando así su crecimiento psicológico. ¿Quién tiene más probabilidades de éxito? Aquellos que se apartan de la norma social promedio. Reflexione sobre el perfil de una persona exitosa y notará que se trata de alguien fuera de lo común. Es muy probable que hayan enfrentado adversidades debido a sus ideas y acciones, pero lograron alcanzar lo que muy pocos consiguen. Por ejemplo, si Gabriel García Márquez hubiera seguido el deseo de su padre de que fuera abogado, no habríamos disfrutado de sus relatos y obras literarias magníficas. Del mismo modo, si la madre de Thomas Aouda Aresen hubiera aceptado que su hijo no era bueno en los estudios, nunca habríamos conocido más de 2.000 inventos patentados por Edison, incluida la bombilla eléctrica. Seguir las indicaciones de los demás solo nos llevará al mismo destino que ellos, pero optar por otras alternativas puede conducirnos al éxito. Para muchos, esto es evidente desde la infancia, pero otros necesitan que se les impulse a ser diferentes y perseguir sus sueños más preciados. A menudo, es necesario que alguien nos empuje fuera de nuestra zona de confort para enfrentar las barreras que nos limitan internamente. En ese momento, debemos aprovechar esa oportunidad para despertar nuestro potencial dormido. Transforme sus sugestiones. Modifique la programación mental que recibió en su infancia. Ahora, es el momento de elaborar un plan para deshacerse de aquellas sugestiones que, de manera inconsciente, están obstaculizando su éxito, o quizás su prosperidad, o cualquier otro aspecto de su vida que hasta ahora no haya alcanzado como hubiera deseado. Para lograrlo, necesitará incorporar nuevos pensamientos que reemplacen a los anteriores. Este es el proceso que utilizan las personas exitosas. Usted tiene el poder de tomar las riendas de su vida cambiando su manera de pensar, es decir, sus sugestiones y creencias. Identifique las que posee en la actualidad, escríbalas y evalúe si le resultan beneficiosas o si simplemente lo están limitando. Es hora de cambiarlas. Uno de los riesgos que debe evitar es quedarse atrapado en la zona de confort, es decir, ese lugar donde se siente seguro y protegido. Muchas personas detestan su trabajo pero no renuncian porque les permite mantenerse al día con sus obligaciones financieras. Otros pueden tener problemas con un vecino, pero esperan pasivamente a que llegue alguien con quien puedan establecer una mejor relación. Estas personas no se dan cuenta de que podrían encontrar algo verdaderamente gratificante y establecer relaciones humanas extraordinarias si se esfuerzan por ello. La comodidad les impide ver las numerosas soluciones que tienen ante ellos. En la zona de confort, solo se sobrevive, mientras que salir de ella implica disfrutar de lo que se hace. Controle sus emociones. Imagínese que no tiene emociones. Sería una persona apática y aburrida. Ahora, percíbase con exceso de ellas. ¿Qué sucede? Lo más probable es que tampoco tenga el control de su vida. Lloraría por cualquier evento y se reiría ante cualquier situación. Además, su tristeza sería crónica, pues la experimentaría completamente, lo cual lo incapacitaría. Definitivamente, hay una estrecha relación entre mente y cuerpo. Tal vez haya escuchado que uno depende del otro y viceversa. Si estamos tristes, tenemos más posibilidades de enfermarnos o si un mal físico nos aqueja, tendemos a reprimirnos. En fin, esto demuestra que estas dos entidades son dependientes. Aunque usted se sienta triste, puede, con sus labios, producir una sonrisa, elevar sus mejillas y arrugar su piel debajo de los párpados. Pronto verá un gran cambio en su persona, puesto que le está enviando información de su cuerpo al cerebro. Así puede controlar sus emociones. No permita que ellas lo controlen. Usted puede instalar las que desee para que le permitan avanzar y no lo detengan en su andar. Es nuevo todo lo que ahora cree, como cierto podría ser una mentira, pero usted supone lo contrario ya que tiene una creencia y se apega a ella. Entonces, lo primero que debe hacer para tomar el control de su existencia es cuestionarse sobre las aparentes verdades que usted conoce. Bueno, espero que hayas encontrado ese video increíble y útil. Aquí te dejamos dos videos de valor. Recuerda que si te ha gustado este video dale a me gusta y suscríbete al canal Quiero Ser Rico, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!